AMG, abren la puerta FMI Miramos C4 Mirad Recruit Oh shit Es Kibera Es dead Nice A ver que asco de mapa para esta configuración Es una agresiva arriba Uff Totalmente cierto Totalmente cierto Siege vives Por favor Déjame poner esto aquí Ahí mismo Literalmente el viejo siege Vale, fuera Vamos a quedarnos aquí, vale Lo malo Uff, lo malo es que como me van a Ah, no, no hay cristales Vale, vale En favela no hay cristales, entiendo No, no hay ninguno, solo Yo también no puedo picar, mago mio Vamos amigos, se viene Vale Vale Ahí está Veamos Oh, y le he pegado, eh, que pena Una bajita Plastead, parce Literalmente muletas ¿Por qué la gente sigue jugando En 2023 con el FOA 60? Lo digo de verdad ¿Por qué la gente sigue jugando en 2023 con Other button, chaval Se ha equivocado el botón Es normal, eh, porque es que el recluta Tiene configuración al revés El C4 lo tiene el otro botón Qué pena Mátalo, mátalo, mátalo Me hubiera pasado igual, eh, de hecho Está regalando la matas Cien por cien Te lo tienes delante Cuidado que te puede estar más abajo Yo no apuntaría tan arriba, eh Está bien porque está esperando a que el otro Su compi haga ruido Vale, si no está ahí Es porque lo tiene encima ¿Ves? Lo tiene encima Lo tiene, justo encima lo tenía Qué buena ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Además le hice el buen Un buen Ah, que estaba en la calle Recuta, estaba en la calle Qué pena Dios mío Lo he dicho, me hubiera pasado exactamente igual, eh Porque el C4 de normal es el C Bueno, es el último dispositivo Que sería este ¿Qué tenemos? Guau, es que tenemos de todo, tú Cámaras, alambres Un alambre Pasa que me viene con escopeta, tú ¡Ay, Alevi! Joder, macho Alevi es un poco el fallo, eh Un poquito el fallito ¡Mátenla! Una broma Un poquito el fallo, eh Se ha caído un don del techo Bueno, me voy a quedarme igualmente arriba Tengo dos Claro, es que es al ratón, tú De normal el C4 es a la G Pero está en el otro, papá Voy a poner este porque me voy a quedar arriba Vamos a ir a muerte por ahí, ¿vale? A ver si se cae ya está ¡Guerda! Let's go Escopetas Esa no es una escopeta de recluta, eh Cien por cien Recluta solo tiene la... Ah, si tiene un pepo A ver si esto va... ¿Qué dice? De hecho era una Manu Qué falsos Mira que ha dicho el otro Vamos a ir a... Vamos a ir a reclutar, ¿sabes? ¿Verdad? Que lo parió ¡Hidroso! Venga, la máquina Dame, que tengo Coming A tu, ¿verdad? Nosotra planta, la amiga Let's go Nice Eh, voy a revivirte, chaval Venga, te revivo Caso el valiente Eh, chaval Aquí no... No nos dejamos, eh No dejamos a los compañeros ¡Hola, amigo! No me maten fuego, eh Bien, amigo Bien, bien, bien Lo he dicho Es que al final Lo malo que he tenido en MyTeming De que justamente Cuando la alibi entraba Yo estaba recargando Y así como ¡Hostias! ¡Esperate! ¡Esperate, papá! Pero bueno, lo he hecho Buena refragio igualmente Y al final se me ha dado cuenta Me he comido la... La candela entera Si hubiera roto ese tío Estaba muerto Por eso no he roto ese tío Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene esto? Una 3.0, eh Este tío se lo falla Pero bueno Only LMG LMG Ok Venga, va Me ha convencido, chaval Mira esto Que puedes meter Tanto fragmentación Como aturdidoras ¿Qué tengo? No puedo meterle Nada más Pero Literalmente es Como he dicho al principio Es el All Siege Vibe Los sentimientos Los feelings Del antiguo Siege Tenemos mucha utilidad Siendo... Tendremos la misma La misma cantidad Es decir Tendremos dos granadas Tres cegadoras ETC Entiendo que sí Hostia Pues... Guau, eh Entiendo que esta configuración De reclutas No se puede jugar en Ranked Porque tendrías Demasiada Demasiada utilidad Tío Y parece coña, eh Pero hostia Un recluta en Ranked O doce reclutas en Ranked Guau, eh Vale, es a la esta Y a la G la otra Vale Los otros, por cierto Todos unos cacas, eh Que ni uno iba con recluta Eso que le han dicho Que iban ahí con recluta ¡Ada, MG! ¡Aspenditor! ¡Digo, FBI! ¡Mira con C4! ¡Mira! ¡No, es un reclutado! ¡Un reclutado! ¡Un más! ¡Opa! ¡Oh, mierda! ¡Es Kibera! ¡Es Kibera! ¡Es dead! ¡Ah! ¡Nice! ¡Sin fallos! ¡Que estamos un bazo, eh! ¡Vuelo, Rink! ¡Coverme! ¡A mimir! ¡Vete a tomar por saco! ¡Abro! ¡Venga! ¡Abro! ¡Venga! Voy yo, chaval No pasa nada ¡No miedo! ¡Drove, chaval! ¡Drove! ¡Vamos a suponer que no hay de aquí! ¡Vale! Acabo de ver a uno, ¿vale? ¡Escopeta! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dux! ¡Dux! Ok ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes, boys! ¡Yes, we did it! ¡Yes, boys! ¡Nada! Tremendamente apabullante Esto es recluta ¡Ah! ¿Quién soy yo? No lo sé Tanto secretos ¿Cuánto tenemos al final? ¡7-1, eh! ¡Nice to meet you guys! ¡Qué chavales más más fú! ¡Qué más! ¡Thanks, Evidence Day! ¡I love you! ¡Ay, qué más, qué más! ¡Qué más, qué más! En plan, que me quiere y que tengo un buen día ¡Qué más! ¡Qué salve al chaval! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí ¿Cómo te lo digo? Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo!